Televisión y Movimiento Bienvenidos a su programa Conociendo A. Hoy está con nosotros Jorge Morales Alducin, quien tiene una candidatura común con dos partidos políticos, Nueva Alianza y también el Partido Social Demócrata, a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez. Bienvenido a este programa. Gracias, muchas gracias Lucía. Bueno, pues vamos a empezar a platicar. ¿Cómo calificaba a Jorge Morales Alducin? Bueno, pues es difícil que uno mismo se califique y más públicamente. Así es. Pero si tuviera yo que calificar y hablar un poco de mí mismo, pudiera yo hablar de un soñador, un idealista, alguien que tiene un sueño de tener una vida mejor. Pero sobre todo de formar parte, de ser actor y de contribuir para que ese escenario en el que todos participamos. Creo que puede ser un escenario mejor. Si cada uno de los que vivimos, de los que participamos, hacemos la parte que nos corresponde. Oaxaca de Juárez es la capital del Estado. Es el reto más grande, diría yo, que cualquier ciudadano inicialmente quisiera o aspirara a servir. ¿Por qué elegir Oaxaca de Juárez en este gran trabajo político que se está haciendo? Pues yo pienso que todos, en un momento dado, traemos la política dentro del corazón. Hay un dicho, y lo he repetido, que lo conocemos bien, que de músico, poeta, político y loco, todos tenemos un poco. Y ese deseo que tenemos de participar, de actuar con poder y con autoridad, tratando de mejorar las cosas que vemos que no funcionan bien, creo que en los oaxaqueños se nos ha agudizado, ha crecido ese deseo al ver la ausencia de un gobierno que garantice, que responda a las necesidades que tenemos en esta gran ciudad. Y es por eso que, en el caso de Jorge Morales Alduzin, ha crecido el deseo de ser el presidente municipal para servir y tratar de lograr encauzar a la misma sociedad, organizarnos, para que el orden vuelva a venir a este lugar tan precioso, a esta ciudad tan hermosa, esta capital del estado, que hoy, lamentablemente, pasa por días muy difíciles. Y recordamos ese Oaxaca que nos llenaba de orgullo, de gran satisfacción. Esta ciudad patrimonio cultural de la humanidad, esta ciudad que es ciudad colonial por decreto presidencial, pero que últimamente no se recuerda, no se respeta, porque vemos que la ciudad está tremendamente abandonada, los servicios públicos y creo que algunos grupos han abusado de la libertad que tienen. Al hablar de Oaxaca, encuentro que habla con pasión. ¿Cómo nace este proyecto de querer servir a Oaxaca siendo presidente municipal? Mire, Rocio, hace un año me dieron la oportunidad y me invitaron para ser candidato a la Diputación Federal y representé en ese momento como candidato aquí en el Distrito 8, que abarca precisamente la ciudad. Cuando recorrí la ciudad, conocí de las grandes carencias y dificultades que atraviesan muchos oaxaqueños al vivir en situaciones tremendamente lamentables. Nos quejamos en el centro y pensamos que tenemos todos los problemas del mundo, pero cuando recorremos las agencias municipales, cuando recorremos las colonias, vemos que vivimos en un paraíso y que ellos realmente tienen necesidad de lo más indispensable. Desde ahí fui sintiendo en mi corazón el deseo de trabajar, de ayudar, de servir. Y en estos días pasados me empezaron a visitar algunos amigos y recibí la invitación para ser candidato. Primero me invitó el Partido Morena. Ajá. Más de 50 consejeros del Partido Morena me hicieron la invitación. Y empezamos a caminar y aceptamos. Pero cuando vimos que internamente en Morena hay un solo mando y hay un solo dedo que decide lo que debe de ocurrir en ese partido, que no hay la libertad que pregonan, pues yo me di por bien servido de que hubieran invitado y decidí no seguir participando. ¿Milita usted en este momento en algún partido político? Pues no soy un libre pensador, no tengo partido. Lo que tengo es un gran deseo de servir. Y cuando vi que ahí se había terminado la posibilidad de ser candidato a la presidencia municipal, me invitaron también el Partido Nueva Alianza y el Partido Socialdemócrata. Y bueno, pues otra vez recibí la oportunidad. ¿Por qué una candidatura común? Bueno, pues pensamos que si es fácil ganar, porque sí es fácil. Cuando tiene uno un buen proyecto, cuando la gente recibe bien nuestra propuesta, se puede ganar. Pero teniendo dos partidos creo es más fácil. Y si se dan cuenta los partidos grandes, hoy es una tarea común ver las coaliciones, las alianzas. Y bueno, pensamos que también sería una buena idea que Nueva Alianza, junto con el Partido Socialdemócrata, pudiéramos ser quienes camináramos juntos para poder servir a la sociedad y lograr el triunfo el 5 de junio en la presidencia municipal. ¿Cuáles son las principales inquietudes que ha mostrado la gente cuando usted los visita promoviendo el voto? Que por cierto, algunos me dijeron, creo que es algo muy interesante la actividad que le está haciendo, porque él mismo volantea, él mismo se acerca con la gente y promueve su proyecto. Sí, estos dos partidos son partidos que no... ¿Cómo definirlos? Son partidos emergentes, son partidos que recientemente han aparecido, no tienen el tiempo ni los recursos económicos que tienen los demás partidos. Y en ese caso, precisamente, pues la campaña tiene que ser una campaña austera, de contacto directo con la gente y efectivamente, desde muy temprano, trato de saludar, de invitar a la mayor cantidad de gente posible a que vote este 5 de junio por Jorge Morales Alduzin. Por la propuesta ciudadana que llevamos, un grupo de amigas y de amigos que formamos esta planilla, somos comerciantes, somos empresarios, somos gente con el deseo de trabajar. Hay ahí también jóvenes, profesionistas, capaces, con experiencia, jóvenes que han brillado en el deporte, que han sobresalido en la actividad que han realizado y por eso es de que los invitamos. Y ahora tenemos ese contacto directo y es muy agradable platicar directamente. La gente se sorprende. Usted es el candidato y dice, ¿y dónde está la bola que normalmente le sigue? Sí, a veces me acompañan dos o tres personas, pero ha sido una campaña de mucho contacto, de platicar, de caminar, de tocar puertas, de recorrer las colonias, las agencias municipales y la verdad es muy gratificante, pero realmente hay momentos muy difíciles porque se siente uno impotente ante la gran necesidad de muchas familias y que aun cuando uno tiene ese deseo de servir, pienso que tiene que ser un proceso recuperar la economía en el Estado. ¿Qué sería lo primordial? Lo primero y lo más urgente, porque hay un grupo de gente pobre, pero dentro de la gente pobre todavía hay un grupo que más está demandando, lo más indispensable. Es ahí, Rocío, donde creo que debemos de fijarnos, poner nuestra atención y trabajar con el deseo de que esas personas alcancen las oportunidades mínimas indispensables. ¿Qué necesita Oaxaca para hablar de una reactivación de la economía? Bueno, se ha hablado mucho y se ha gastado la palabra del cambio, pero hoy precisamente Jorge Morales Alduzin viene a invitarles, Rocío, a que formemos parte, la misma sociedad, que ahora dejemos de ser espectadores, como hemos sido desde hace muchos años, en que hemos visto como los políticos han gobernado, pero han gobernado mal, están reprobados. El trabajo que han hecho en favor de la gente no ha servido de nada. Oaxaca está en los últimos lugares a nivel nacional. Esto nos indica que tenemos mucho por hacer y en ese sentido Oaxaca requiere que todos nos sumemos, que estemos unidos en un mismo sentir, en un mismo proyecto. Ver que Oaxaca vuelva a resurgir, reactivar la economía, lo cual quiere decir que debemos de ahora en adelante ya no ser observadores, sino ser actores, actores de cambio, que generemos la diferencia entre lo que hasta hoy tenemos y lo que deseamos. Esa ciudad ideal que está en nuestra mente, que está en nuestro corazón, con trabajo, con un buen gobierno municipal, con la unidad de todos los oaxaqueños, se convierta Oaxaca en esa ciudad ideal que todos queremos que sea, esta bonita y hermosa ciudad. ¿Es posible conseguirla? Sí, claro que sí. Pienso que no es necesaria la experiencia, la inteligencia, la capacidad. Creo que todos estos conceptos los supera uno, la voluntad, porque no es esa experiencia, no es esa inteligencia, no es esa capacidad lo que nos ha hecho estar como estamos, sino la falta de voluntad, de voluntad de servir, de trabajar con eficiencia, con honestidad, con principios y con valores, pensando en la gente antes en el beneficio personal. Claro. Pero los políticos que vemos que llegan son porque un dedo, porque alguien los ha puesto en ese lugar. no es su deseo, no es su voluntad, no es su vocación, no es el sentido de colaborar y de trabajar, sino alguien los manda, el dedazo, la imposición. Y lo vemos en el PRI, por ejemplo, cuando varios políticos, hombres y mujeres hicieron campaña y los vimos durante varios meses. Un proceso que se llevó de tiempo, de la noche a la mañana, de un plumazo, de manera ilegal. Llega otro candidato demostrando que representa la imposición y eso es lo que nos ha gobernado. Ese es el estilo que nos ha llevado a la situación que ahora tenemos. que ya tuvieron la oportunidad, que ya gobernaron, gente que ya tuvo esa oportunidad y ahora pretenden seguirnos llevando hacia los mismos resultados que hemos tenido. Y es el reto ahora, el cambio. ¿Le parece si vamos a una pausa? Y regresamos con más de Conociendo a Jorge Morales Alducin, candidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, por esta alianza o esta candidatura común, se podría decir, entre Nueva Alianza y el Partido Socialdemócrata. Volvemos.